Richard, Richard, dale el micro Pide el micro, pide el micro Pide el micro ¡Suscríbete al canal! Esquida, esquida, esquida. Abre el tirón, cruzada. Distritos de la provincia de la provincia de la provincia Se encuentran a disfrutar el sentimiento de la provincia de la provincia Chupi, Pinawa, Alcos, a la provincia A la provincia de Villamesca, Salamanca, Tuxa, presente Ahí llegó la familia de Tarwanía, bienvenido La chupita es el primo de Chupita A los amigos Facinto, Pazquez, Juanaclio, Cachoplito Bienvenidos a todas las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres En todas las chupitas de la provincia De esta manera, Facinto sobre el camino, la invitación de los amigos Chupi, Struppi Chupi, Struppi Chupi 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 ¡Gracias! 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 ¡Graneritos de Chumpi! Así a Mánzyos en este momentos hace su saludo su llegada a la cultura pública de nuestro hogar con su presencia en la agrupación de glaneritos de Chumpi ¡Aquí a la mano de Chumpi! ¡Ay, ay, ay, chico! ¡Que transforman estas situaciones y americamos el chupre! ¡Va a encargarlo con los jóvenes, mi amiga! ¡Al público!